En este Jueves Santo ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa Mariano Sandoval. Continúa el festival de cocina de vacación, diferentes escenarios para estos días de vacaciones y sigo siendo yo. La verdad es que... Aquí mi comentario, porque recibiste mucho comentario en el Twitter de tus fans, de la gente que le gustó sin barba, versión Mariano sin barba, y decidiste otra vez quitarte la... Una imagen renovada, bandita, una imagen renovada que me gustó tanto que en Jueves Santo decidí darle otra vez a la navaja para quedar así. Te ve chavalillo. Me veo de... ¿de cuánto? ¿de 12? De 17. ¿De 17? Callado, tímido e incendio. Buenísimo, mi compa, y con esta presencia tan de chavo, vamos a darle a este festival cocina de vacación, diferentes escenarios para pasar la bomba en estos días. Perfecto. Que si playas, festival. Que si excursión. Festival. Que si calor de infierno. ¡Festival! Esa es la actitud. Recetas para hacer en familia, como... Ay, Irra. Ensayamos tres horas, Irra dice, después festival. Es que así no se puede, caray. Irra, así no se puede. Y por eso que los ingredientes vengan a nosotros. Ay, Irra, de veras, hombre. Para estas paletas de hielo... ¿Cómo se llaman? Atrapadunces. Exacto, mi copa. Necesitamos una taza de chamoy, una cucharada de chile piquín, media taza de fresas, dos tazas de refresco de limón, dos tazas de agua, media taza de melón en cubos, media taza de sandía en cubos, media taza de mango en cubos, media taza de dulces en cubos. No, no es cierto, solo dulces. Cantidad suficiente de palitos de madera y cantidad suficiente de pasitos, vasitos o de vasitos de plástico. De vasitos de plástico, ahora sí, mi compa, hasta el otro lado de la cocina para darle... Este fue como... Fue como brindis, brindis cruzado, ¿estás de acuerdo? Bueno, después de este fracaso de caminada, vamos a darle con esta receta que, inspirado en el maestro Luis Ibar, es una obra de teatro, está dividida en tres actos y vamos a empezar con el primer acto. ¿Les parece, banditas? Sí. Y ese primer acto va a tener mucha acción, mi compa, mucha acción porque se va a llevar a cabo justo en la licuadora y vamos a comenzar con tres personajes nada más. Primero, fresas. Fresas, pero vamos a agregar suficientes. Te quité una que estaba como malita. Lo vi, lo vi para probar. Estás ahí catando un poco. Yo lo sé, yo lo sé. Siempre muy profesional, muy, muy profesional esta mujer. Y además después el sabor de todo esto delicioso que es chamoy, una salsa mexicana que tiene un sabor entre picante, dulce y ácido, mi compa. Se me hace así como... Ya lo noté, lo noté, lo noté claramente. Y después vamos por más... Jara me tapateo, mi conca. Mi conca. Mi compa con qué con? Chile piquín. ¿Estás de acuerdo? Sí, mi conca. Es que es mi conca. En vacaciones es como mi conca. En mi conca. Vamos a darle por eso a esa manita prodigiosa. ¿Practicaste hoy, mi compa? Movimiento. Sí, mi compa. Sí, practicaste. ¿Estamos seguros? Me encanta el gusanito. Me encanta el gusanito. Muy bien, le damos a la licuada. Este es el primer acto y ahora vamos a hacer un poco de magia. Está ahí. Vamos a darle a la magia. La magia es de ese lado, mi compa. Ahí está. Y después de esto vamos a tomar vasito. Vasito ya sabes que son muy amigos los vasitos de esta sección. Y vamos a colocar suficiente, mi compa. Estamos dividiendo en tres actos este vaso. Vamos a dividirlo igual. Nos vamos a quedar por ahí y después tú también vas a ir haciendo tu... ¿Te parece? Tú échale, tú échale. Señora, este vasito con ese primer acto ya dentro del vaso se va a ir al invierno, como diría el maestro Lucibar, y a pasar unos 10 minutos por ahí, mi compa. ¿Con qué intención? Con que tengamos no del todo cuajado o podemos... Sí, vamos, vamos tú, veledando. Pero si quieres, mi compa, antes... No, no, no. No, fue un primer intento fallido. No, antes de que se nos vayan esos vasitos a pasarla bien en el congelador, vamos a hacer otra sorpresa. Lo que le estaba platicando, señora, vamos a dejar que tome una textura mucho más firme sin que quede congelada totalmente porque una de las partes divertidas de esta receta es... Usted de acuerdo a quien le vaya a dar esta paleta y además estas recetas son en familia, vamos a anotar o el nombre de esa persona, una frase o una canción que lo caracterice, ¿ok? ¡Ay, qué bonito! Vamos a pasar la bomba y aquí esta es para mi compa y voy a poner... Amo sus caídas. Amo sus caídas. Y ponemos acá 17 años. ¿Te parece, mi compa? Pero no son sus caídas, son sus errores. ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, pero en honor a ti le ponemos esto. Y mi compa, por favor, dedíqueme una... No, nunca dice caídas. ¿No dice caídas? Pasa a ver ahorita. Esta es la tuya. Señora, ya lo sabe. Vamos, yo voy a ir llevando esta, ¿te parece? Vamos a viajar al congelador para dejarla por acá. ¿Qué te parece, mi compa? A ver, yo cuando escucho la de... A ver, a caballito de palo. A caballito de palo. Muy buena elección, me parece perfecto. Hice magia, mi compa, magia instantánea y tenemos el después. ¿Te parece? Ah, y del otro lado tengo una sorpresa para ti. A ver, ¿algo que te dictaron? Pachuco. Me encanta esa canción, muy característica a mí. ¿Cómo olvidarlo? Un momento, un momento de genialidad. Señora, ¿le ha pasado que a veces llega un momento de inteligencia tal que nadie la comprende? Sí. Así me pasó a mí. Los genios somos incomprendidos, eso me pasa algunas veces. Sí, siento que sí. Antes y después. Hicimos magia, esto es el después. Y para el después necesitamos darle un toque también dulce y diferente, burbujeante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero agregamos un toquecito o suficiente. La misma cantidad de refresco de limón más agua, ¿va? Refresco de limón más agua, la misma cantidad. Vamos a dejar que se conozcan muy bien y después de eso, mi compa, vamos a darle al segundo acto. Este es el segundo acto, ¿te parece? Perfecto. Y para este segundo acto necesitamos frutas como melón, sandía y mango, mi compa. Qué rico. Vamos a tomar de las de acá. Vamos a colocar un poquito de estos sabores. En casa hágalo con la fruta que tenga, ni se preocupe. Y además de eso también, en este proceso... Se lleva de las tres frutitas otra capita. Tres frutas, exactamente. Y además de eso, mi compa, vamos a agregar, mi compa, muy importante, dulces. Váyanse de viaje a donde quieren, a la tiendita de la esquina y agreguen los dulces que les gusten. De diez, mi compa. Y ahí vamos a darle al segundo piso. El segundo acto está terminado. Ahí está. Se conocen los ingredientes. Y esto también se va a ir al congelador. ¿Te parece, mi compa? Sí, compa. Voy a ir para allá directamente porque me urge terminar esta receta. Tengo un par de cosas más que hacer con mi abuela esta mañana. Y vamos a colocar, ¿hacemos magia, mi compa, desde allá? Sí. Y tenemos acá la última parte de nuestra receta. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, como es el final de esta obra musical, vamos a acompañarlo ya con todos los ingredientes, mi compa. Un poco de fruta, además de eso también, ¿qué dulces te gustan? Si tú me los quieres ir pasando, está perfecto. Hacemos esto en equipo. Mango. Y las importantes, señora, ya para terminar esta receta, lo divertido es que lo hagan en familia. Y los cortes de las frutas los puede hacer, los chavitos lo pueden hacer, pero con cuchillito de plástico. Mira qué guapa te ves. Te ves guapísima, mi compa. Y terminamos de esta forma. Agregamos por último el chamoy que habíamos licuado. Va a ser la última capa de nuestra receta. Ahí está. ¿Se alcanza a ver, mi compa? Sí, compa. Y esto se va por último nuevamente al congelador. Así de sencillo. Recetas muy prácticas para pasar la bomba. Y de la mano de este bombón, Tutti Frutti, le presentamos el sabor de los sueños. El sabor de unas paletas de hielo a trapa dulces. A ver, todos tienen nombre. Y como dice para toda la bandita, Capi, Charly, frijol, por favor, familia, pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!